hola chicos y chicas un día más aquí en palomón mensajeros gsg os quería comentar que hoy iba a grabar un enceste un vídeo de un enceste tengo que ir al club y ver allí como lo encestan y tal y poco a poco iré guiando cómo cómo se va haciendo por si alguno encuentra la curiosidad de cómo se encesta y qué se hace para encestarlos para que cuando para que se queden registrados los palomos pues vale os lo voy a enseñar allí en el club allí a donde lo encestamos de os voy a hacer un resumen más o menos para que luego no tenga que explicar tanto la historia es que cada colombófilo cada palomero lleva sus palomos allí cada palomo tiene un chip en la pata que sería que cuando pasan por la antena no veis a ver si lo veis no veis ahí que hay una antena pues bueno cuando pasan por esa antena pararían el reloj entonces cada uno tiene una antena bueno más o menos son todas iguales pero estas de las pequeñas algunos tienen más grandes historias pero bueno da igual todos funcionan igual la teoría es que cuando pasa el palomo por por la antena para el tiempo del reloj entonces para eso hay que ponerle las anillas al palomo antes y registrarlo en el ordenador en un ordenador del club entonces lo tenemos todos sincronizados en el ordenador y cada uno lo tiene debido a su distancia por ejemplo si hay uno que tiene más distancia pues entonces si uno tiene más distancia que el otro le quitarían tiempo que al otro que tiene menos distancia sería así entonces no quiero enrollarme mucho pero más o menos funciona así para encestarlos la teoría es que tenemos que llevar cada uno nuestros palomos allí vale y yo no voy a llevar porque yo este año no voy a competir pero os voy a enseñar como mis amigos y tal mis compañeros en cestan y tal sería lo suyo cuando pasa llevan los palomos cada uno tiene a un tiempo a una hora para pasar para que no haya y saturación de gente historias cuando antes sea lo más rápido posible mejor y se trata de llevar el palomo al allí veremos como hay una especie de antena es una especie de antena con reloj vale que cuando pasas el palomo se queda registrado en el ordenador y ese palomo marcaría como que son de las unas de las diez primeras para el concurso es decir que las diez primeras son las que marcan son las que marcan los puntos las diez primeras más o menos para que os guíeis para que funcione y para que es ese chip que le ponemos y para que hay que registrar registrarlos en el ordenador pues vale funciona así y cada uno vamos allí llevamos los palomos y lo pasamos por la antena como he dicho cada uno tiene su tiempo su hora para registrarlos y tal los palomos suyos y se quedan registrados en el ordenador y de ahí pasarían al camión es una movida porque tienen que ir todos separados de machos y hembras no pueden estar los machos y la hembra juntos a no ser que uno tenga para llena para completar una cesta una cesta sería un transportín a donde van todos los palomos pues si uno tiene para completar esa cesta y los tiene juntos con los de su palomar es decir que están los machos y las hembras juntos pues los puede meter todos juntos pero en el caso de que a lo mejor hay mitad de un palomar y mitad de otro palomar pues habría que separarlos de macho y de hembras para que no se casquen los machos y las hembras y sea todo lo más sencillo posible así que vamos allá y allí nos vemos así que no olvidéis suscribiros y vamos allá a verlo allí nos vemos bueno pues aquí estamos y lo que se trata mirar fijaros bien lo que se ve el cartón le ponemos cartón en las cestas para que no les caiga a los de abajo no sé si os fijaréis bien mirar no veis como hay cartón en la cesta ponemos primero lo primero de todo le ponemos cartón antes de meter los palomos para que no caigan a los de abajo mirad y se ven bueno pues aquí están mis compañeros y tal ya he visto ahora lo que se trata es fijaros bien ahora lo que van a hacer es cantar si son macho o hembra para saber dónde va cada palomo porque si no podría haber confusión y se anota en un papel cuando se registra en el ordenador fijaros bien ahora lo iréis viendo poco a poco y lo iré explicando vamos a verlo las mismas de coger las propias copia las de 2.000 ¡Hembra! 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 ¡Hembra 403! ¡Hembra! ¡Hembra 424! ¡Hembra! ¡Hembra 426! ¡Hembra! ¡539! ¡Hembra! ¡Hembra 426! ¡Hembra 426! ¡Hembra 426! ¡Macho! 438 ¡18! ¡Macho! ¡Macho 421! ¡18! A ver, seguimos con los botones, ¿vale? ¡Esta tiene la 10! ¡Ya la 10, ya la 10! ¡Tú ahora sigue igual, eh! Ya han dicho 46, ¿no? ¡Vale! ¡Macho! ¡Macho! ¡18! ¡Macho! ¡Macho! ¡18! Bueno, si os dais cuenta, las que se cantan son las 10 designadas. Es decir, como he dicho al principio del vídeo, que las 10 designadas son las que marcan puntos, pues esas son las que se cantan. A ver, se trata de cantar los tres números de la anilla. Los tres últimos números. Si os dais cuenta, se van anotando en el papel. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sin apuntar nada ahí, eh! ¡Ya, ya! Ahí están las cestas. Se tienen limpias. Pichones. ¡Adultas! ¡Adultas también! ¡Arriba de ellos! ¡Arriba de ellos! Y ahora ya todo te... ¡Están apuntados por aquí, Pedro! ¡Están apuntados por aquí, Pedro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la linterna caída! ¡Gracias! Bueno, ahora de lo que se trata es de marcar las cintas que le ponen, los precintos que le ponen, que es marcarlos en un papel como que están registradas las cestas y están legalmente para poder enviarlas al camión, todo legalmente, así que eso hay que hacerlo cada vez que los subimos al camión. ¿Qué más habrá? No, que no tiene pichote. Ah, que no tiene pichote. Eh, ¿ya está? ¿Hay alguien? Espera. ¿Estoy ahí? ¿Estoy ahí? ¿Estoy ahí? ¿Estoy ahí? Cuatro. Vale, ahora lo que se trata es que el que está anotando en el papel va cantando dónde va cada palomo, en qué cesta va cada palomo y dice el número de la cesta. ¡Gracias! 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 Bueno, ya he visto que hay pocas palomas, hay pocas testas y es porque es una carrera de pichones, entonces hay pocas palomas, hay menos de la mitad, así que por eso van tan pocas. Si os dais cuenta habéis fijado antes, antes le han echado agua y han bebió agua, eso lo hacen también para que se tranquilicen un poco las palomas y se relajen y también se hidratan un poco. Si os dais cuenta los bebederos que hay. Bueno, ya he visto el vídeo, así que es algo corto que quería hacer para que vieseis algunos que no sabéis cómo funciona lo del enceste, pues que hagáis una idea y que sea algo entretenido y que os guste, así que no olvidéis suscribiros y nada, a seguir para delante, a seguir viendo vídeos. Grabaré esta misma carrera que vamos a hacer, que es la de pichones, iré a la casa de Jimmy y allí grabaré, así que no lo predáis. Así que hasta luego y hasta otra. Chao, chao, nos vemos. Chau.